Gente solo quiero decirles gracias por los 100 subs por todo el apoyo que me dieron desde marzo abril mayo junio julio agosto septiembre noviembre y diciembre del 2021 y de este año que queda muchas gracias gente díganme que especial quieren que haga y con gusto lo hago gracias gente estoy feliz.